Y siguiendo con temas de Envigado, en el barrio El Portal se adelantan obras para entregar dos nuevas zonas de espacio público a la comunidad. Este lote, contiguo a la Biblioteca Pública de Borarango y que hasta hace poco era inutilizado, será entregado en pocos días a la comunidad del barrio El Portal, convertido en un nuevo espacio verde, que se llamaría Parque de los Urapanes, por la cantidad de estos árboles en el lugar. Quisimos hacer un espacio verde, muy poco índice de concreto, principalmente es verde, vamos a sembrar árboles, vamos a sembrar vegetación, jardín, para que la gente pueda venir a elevar sus cometas, a traer sus mascotas y a disfrutar. El proyecto urbanístico comprende dos etapas, el parque y el mejoramiento de las zonas verdes alrededor de la biblioteca. Ambos espacios serán adecuados con accesos para población con movilidad reducida e iluminación LED para mejorar las condiciones de seguridad. Para los que tenemos hijos, pues también es súper chévere tener estos espacios para uno salir con ellos y no tener que ir a todo espacio cerrado, sino espacios abiertos que tengan naturaleza. Es muy necesario ya que este lugar está tan congestionado, vemos que van a muchas carros, entonces en realidad sí es muy necesario una zona verde. Con la intervención en el Parque de los Urapanes y en esta, la segunda etapa, alrededor del Parque Cultural de Borarango, se sumarán 8.500 metros cuadrados de espacio público para la comunidad. Los muchachos se pueden dedicar a algo, pueden aprovechar todo lo que acá en la biblioteca les pueden ofrecer a nivel cultural y educativo, y también por las mascotas. El Parque de los Urapanes será entregado a finales de este mes, mientras que la segunda etapa finalizará en noviembre. En el proyecto fueron invertidos 4.500 millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.